Las mismas flores, las mismas masitas. ¿La nota? La nota. A la madre de mi hijo, la rosa más radiada. Por favor, qué decadente, Santi. Que dos por uno, frases chotas, ¿no? ¿No tenés un peso? ¿Gastás la plata en esto? ¿Qué quieres tirar? ¿Qué lances a mansal? ¿Para qué estás buscando? Pobre, y te digo una cosa, Helen. No es nada barato este negocio, ¿eh? Porque a veces lo usamos con la empresa. No, no, es que no fue un intento de nada. Yo no me tiré ningún lance, chicas. Es un gesto, un gesto de afecto a la madre de mis dos chicos. ¿Qué te dices? Está loco, está loco, está mal. Yo lo que vine es a unir la grieta. No quiero que las familias haya una revolucionaria. Yo sé que estamos mal, pero estamos en el camino correcto. Vamos a decir pelotudeces. Ya no tengo interés en unir nada con usted. Yo tampoco. Un delincuente, un estafador, una mala persona. Así que, ¿no se engañó a todos? A todos, a todos. Yo no engañé a nadie, a mí me engañaron. Yo quiero que estemos unidos, que haya paz, que haya amor, que estemos en las familias ensamblés. Qué lindo el discursito, me encanta. Por suerte nuestros hijos están grandes, son hombres ya. Gracias. Y le repito algo, por si no le quedó claro, en mi casa usted no es bienvenido. Nos vemos, Helen. No te vayas, Marcela. Yo lo tengo instalado en la vía, ¿sí? Te pido, por favor, con Mateo, si querés, acércate. Pero no mezcles las cosas. No te metas con nosotras. Chicas, eh, eh, chicas. Hagamos las... Hagamos las paces. Dice, eh... ¿Qué traba? ¿Qué traba lo hiciste a propósito para quedarte encerrado conmigo o no? No lo hice a propósito, yo toqué así para que se toquen todo esto. Bueno, no tenías que tocar nada, no tenías que tocar nada. Porque quería que tardemos mucho tiempo en el coso. Sí, querés que se pare y no tenías que tocar nada vos. Si quiero que se pare, hago otras cosas. Y pará, lo toqué porque lo toqué y lo que quiero tocar no lo estoy tocando. Así que pará un poquito, ¿eh? ¿Qué querés tocar? Ese cuerpo tallado por un ángel. No, bueno... Sí. En algún momento le iba a meter en mi vida. Sí, pero ¿sabés qué? Este cuerpo tiene dueño, porque yo me acabo de casar. ¿Te acuerdas que soy una mujer casada, así que tengo dueño? Sí, tengo un anillo. No, no quiero que me hagan nada, quiero que me hagan nada. Nos rescatan, por favor, que estamos encerrados. No, 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 tampoco estás con una sesión. ¿Qué vas a hacer? Le voy a mandar un mensaje a mi marido para avisarle que me venga a rescatar, que estoy encerrada con vos. Un momentito. Correte, por favor. Hola. 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 ¿Qué pasa, Rochi? No es el teléfono, es la sesión. No, no, ya sé. No, me parece que se quedó alguien encerrado. Me parece que es Mateo, ¿eh? Yo lo vi subir. ¿Mateo? Sí. Se quedó encerrado, ¿eh? Sí, ¿qué hago? ¿Llamo a seguridad? No, 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 no llames a nadie. Pero le puede pasar algo, ¿no lo podemos dejar ahí? Sí, podemos. No. Rochi. Llama, llama, llama a alguien. Llama a seguridad. ¡Llama a seguridad! ¡Llama! ¡Llama a seguridad! ¡Llama! ¡Llama está encerrada ahí con Mateo! ¡Llama! ¡Llama a buscar! ¡Llama a un hacha! ¡Tráeme! ¡Ascensor! ¡Lara! ¡Lara! Lara. Lo que me pasó con vos fue lo más hermoso del mundo para mí. Es mentiroso. Callate. Sarasa, sarasa. Todas mentiras y mentiras a mí. Igual me gustaste, es verdad. Me tuviste... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde nos vamos a ayudar? Por favor, callate. Enamorados de Ámbar, mi amor, estabas. Me dijiste Ámbar en el altar. Yo no me olvido de eso. Eso no se perdona, ¿sabías? No. No, no se perdona. ¿No se perdona? No, no se perdona. ¡Ascensor! Escuchame, gendro mutante. Le pones un dedo encima y te mato, ¿eh? Yo no... No sabía que me gustaba de mí. Yo pensé que te gustaba el otro, que vos amabas al otro. Y ahora que sé que la verdad que no sos Lara, que sos Patricia, te perdono. No digas Patricia, no digas. No digas Patricia, no digas. No digas Patricia, no digas. No digas Patricia, quiero tenerte desnuda, ¿sabes? Qué delicia, Patricia. No, no me gustaron de Dios. Uy, amame, te amo, te amo. No, 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 no. ¡Ay! ¡Papá, papá, papá! ¿Cómo te desvizaste, Patricia? No, 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 no. ¡Papá, papá, papá! ¡Yo te tengo que matar! ¡No, no, no, no! ¡Yo te tengo que estar haciendo! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Me voy a matar! Nos quedamos encerrados, no pasa absolutamente nada, te lo juro. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada, 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 nada. Estamos... Se trabó. Ya viene el ser. Ya viene el ser. Ah, lo sofrendo entonces. Sí. Sí. ¿Soy bien? Bien, 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 perfecto. No, no, no. ¿Qué creo que...? No, 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 se trabó el sensor y nos quedamos ahí como... Y se cayó y entonces cuando se cayó... Pero nada, tipo... ¿Te habéis? Sí, sí, tipo novela fue todo, pero no pasó nada. Ah. ¡Vamos! ¡Para bueno, eh! Está bueno este lugar, eh. ¡Ay, no, mirá los tres escenarios! Lindo bailongo. Lindo, me gusta. Sí, sí, sí. Está bueno. Grande, grande escenario. ¡Rrrrrrr! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué haces? Mirá, la invitaste a Silvina. ¿Qué? ¿La invitaste? ¿Qué? Bueno, ya no la veo venir. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No, no te asustí. Mirá vos. ¡Ay, qué ospendólogo! Tan bendito. ¿Qué onda? No, no te puedo contar, amiga. ¿Qué? ¿Qué? No, perdóname, no te puedo contar, no te puedo contar. No me hagas eso, no te puedo contar. Ey, tenés que estar concentrada en el show. ¿Qué? Contame ya. Contame, 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 contame. Dale, dale, dale. No digas nada. Dale. Silvina está embarazada. ¿Eh? Silvina está embarazada. ¿Silvina está embarazada? Silvina está embarazada. Silvina, sí. Sí, sí. No me veas. ¿Y Martín es el papá? No, no sé. ¿Voy a bajarla vos, por favor? ¡Shh! ¿Pero cómo? No sé, no sé, no sé. Ay, me saco diesto. No sé, pero se ve enredo. No me dijo nada. Bueno, va atrás, va atrás. Igual después, escúchame. ¿Estás concentrada? Sí, 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 estoy concentrada. Es muy importante. Voy a ir al camarín. Ok. Me voy a terminar de hacer toda la cara, todo el pelo, ya te lo tengo hecho. Silvina. Después vení a dar meli. Sí, obvio. Si la gente no aplaude, no grita, vos dale con todo. Renata, Renata. Hola. Hola, Renata. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Vamos a te saludar. Escuchame una cosa, ¿cómo estás del pie? Bien, ya me he quedado en la gota, todo. Sí, qué bien, bien. Y todo bien, Dios mío. Todo bien, todo. Todo perfecto. Todo perfecto. ¡Anda, Pablo! Es Pá, ¿te asustaste? Sí, hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo venimos? Bien, bien. Estoy un poquito nerviosa, pero tranquilo, normal. El maquillaje, no sé si... Me parece que me lo quiero hacer todo de nuevo. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué hora está? Está bárbado el maquillaje. Dejátelo así, no te toques nada, ¿no? Está perfecto. Seguro, me puse los brillitos. Está buenísimo. Mirá qué bueno el cosito. Ay, sí. Bueno, vos que me puso mucha crema, sorry. No sé si te gustó. ¿Tu hijo? Mi hijo es bárbaro. Bien, la verdad que no era nada. Al final era un enginse, nada más. Le pusieron un poco de hielo, la mandaron a dormir. Así que ya se va a recuperar, sí. Sí, se habrá asustado, mamita. Se asustó un poco, se asustó. Se asustó y en un muy mal momento. Re. Sí. ¿Sabés qué, Pablo? Tengo un poco de pánico, de... Ay, qué calor, ¿qué hace? Estoy transpirando. De olvidarme la letra. ¿La letra? Sí, más que nada las de mis canciones. Bueno, tenés que relajar. ¿Sí? Sí, sí. Si vos te llegás a olvidar de la letra, es una cosa normal. Cerrá los ojos, trata de no pensar en la gente. Y la letra viene sola, no te preocupes. No, igual lo que pienso es que es la letra de mis canciones que la gente no la sabe, entonces yo puedo decir... No se van a dar cuenta. La última si no rima, ya fue. Totalmente. Bueno. Sí, tengo que confiar un poquito más en mí. Tenés que confiar un poco más. Sí. Porque talento te sobra. Gracias por decírmelo. Bueno. Yo, viste, que siempre veo que me estoy... Tengo que ir a ver una cosa. Re. Bueno, después te veo. Producto al producto a full. Dale, la gente está a full, vos estás a full, el maquillaje está a full. Gracias. A full. Suerte. Doble beso. Chao. Qué calor. Che, ¿querés algo de la barra, algo para tomar? Una guasinga. Una guasinga, bien arriba, vamos. Una cervecita. Una cervecita, juega ya. Vale, gracias. Voy al baño. Esperá, saca mano. Vale. ¿Vamos con los chicos a tomar algo de la barra? Yo diría que no. ¿No? No, con todo lo que nos costó estar así. No quiero perder el tiempo, quiero estar con vos. Me encanta. ¿Y qué? ¿Vos sabés que yo te amo, no? Como jamás pensé que iba mal. ¡Así! Ya. ¡Ay, papá, papá! Ya estamos todos. Ya estamos. Tengo las banderas, las banderas de reglas. ¿Las banderas querés? Sí, sí. Muy bien, el falsos. Ay, no, no, la camiseta no te la puedo, no, son lo que son. No, pero es montón. Tendría que estar presente acá. ¿Y vos cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Mirame. ¿Qué? No sé, estás como... Ay, no te puedo mentir a vos. ¿Qué? Estoy pensando en el... En Renzo. Ajá. ¡Oh! 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 ¡Oh!